Los capricornianos en estos momentos están conectados con el as de copas. El as de copas es una carta que a mí me encanta, porque es la bendición divina, la bendición del cielo, lo que viene de los ángeles. Capricornio, en estos momentos si puedes hacer una limpieza en casa, poner cantos gregorianos, música angelical, muchísimo mejor, porque Dios siempre está dentro de ti, pero al poner esa energía en casa, todo comienza a llegar. Si estabas preocupado porque alguien de tu familia o incluso en la convivencia no termina de sentirse calmado o estaba como muy bloqueado con lo que iba a ser en su vida, al tú cambiar la energía en casa donde esa persona también estás viviendo, ¡guau! Es increíble cómo se va a recibir esa bendición. Y tú mismo te puedes sorprender de cómo esa persona hizo el clic hacia algo distinto. Los niños del signo de Capricornio, la carta del juicio, es una carta donde hay muchos ángeles y arcángeles alrededor. Miren cómo esto va en sincronía. Los adultos de Capricornio tienen el as de copas, que es la mano de Dios, y los niños de Capricornio, la carta de los ángeles, que están allí sonando las trompetas de la protección divina. ¿Qué más se puede pedir? A todos en casa, en estos momentos, sean niños o adultos, enciendan una velita blanca, pueden poner un cristal como el amatista, y pueden darle las gracias a todos los ángeles, al Espíritu Santo, e incluso a la mano de Dios que los está protegiendo, tanto a los adultos como a los niños de Capricornio. Demasiado bonitas estas cartas.